Gracias por continuar con nosotros, con el aumento exponencial de las compras por internet debido a la pandemia, los delincuentes sin escrúpulos están a la orden del día y aún más en esta temporada navideña. José Ábalos nos amplía más esta información. José, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, así es. La pandemia ha tenido ramificaciones peligrosas que nos ha obligado a cambiar la manera que hacemos nuestras compras en línea, que van desde encontrarnos con una página de internet falsa hasta un posible robo de identidad si no tomamos las debidas precauciones. La cuarentena obligatoria, el temor a contraer el mortal virus y el cierre de la mayoría de los negocios y centros comerciales ha obligado a millones de personas a hacer sus compras de manera virtual. Es por eso que en busca del mejor consejo, en exclusiva para Noticias 62, entrevistamos a un agente encubierto de seguridad cibernética. Cuando es una página del gobierno, paga el que diga .gov, que es .gov. Tiene que tener eso después del punto, ¿verdad? Entonces, si no dice eso, entonces no es correcta esta página. La Oficina de Seguridad Nacional recomienda evitar compartir datos personales con cualquier tipo de página web. Asegurarse que la dirección en la barra de búsqueda es la correcta. Nunca abrir correos electrónicos que ofrezcan regalos, ya que anualmente más de mil millones de dólares se pierden porque personas como Alejandra ingresan sus datos a páginas fantasmas. Me da miedo porque no sabía que fuera tan fácil para que te robaran tu dinero y tu identidad. Pero el más reciente de los peligros cibernéticos es el de las páginas falsas que ofrecen la vacuna contra el COVID-19 o pruebas para detectar el virus a un bajo precio. Fue un correo electrónico que recibió y él empujó en el lance y de un solo pudieron convertir la computadora. Le tomaron todo control de la computadora y le llevaron todo su retiro en menos de cinco minutos. También algunas de las páginas web donde usted puede encontrar más información para prevenir ser víctima de fraude son las que ahorita se encuentran en pantalla, ic3.gov y stopthinkconnect.org. Soy José Ábalos en Pacoima, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.